Música Gerardo Mesa es arquitecto y artista plástico presentó en Casamaro la muestra Hiperrealismo una exposición conformada por 14 piezas que serán exhibidas durante dos semanas El estilo es hiperrealismo, es diferente al realismo porque va más allá de nomás presentar un parecido a la imagen se basa siempre usando una fotografía como referencia Hace aproximadamente un año empezó con este trabajo de pinturas artísticas y para esta muestra utilizó diferentes técnicas como Hispapel actualmente está realizando óleos con hiperrealismo Es representarla un poco más real, ponerle los mínimos detalles, cambiarle algunos tonos darle más al contraste de las luces con las sombras para que se vea como que es más real Realmente la idea es mejorar la fotografía Música